Dice, los consumos anuales de agua mineral, pan y leche, vienen expresados en la matriz. Perdona. Por aquí, pan, agua y leche. Viene aquí, 450. Todo el ejercicio. Solo hay que darse cuenta de una cosilla y es más rollo. Le estáis haciendo cuenta de otra cosa. Y la evolución de los precios viene indicada del 97 al 2000 por la matriz B. Descartero. 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 Todo se puso a estudiar por su cuenta y se inventó su método. Pero era un mal estudiante. Lo que ahora diríamos que estudiaba mal. Dice, hallar si es posible A por B e indicar qué información proporciona el producto matricial. Vamos a ver. Esta es una de 3 por 3. Y esta es de 3 files y 4 columnas. Puedo hacer A por B, pero B por A no lo puedo hacer. ¿Vale? ¿Qué información me da A por B? Pues A por B. Me va a dar, porque aquí está el pan, el agua y el S. Pan, agua y el S. Tú fíjate que esto coincide con esto. ¿Vale? Entonces lo que me va a dar E, F1, F2, F3 y aquí los años. Es decir, me va a dar la evolución de los precios por año. El total. Sería 450 por 65. ¿Qué? Qué guapo viene. Más 800 por 28. Más 650 por 70. Es decir, esto es todo lo que se ha gastado en pan en la línea 1, en el 97. ¿Vale? Y así con todo. El pájaro me voy a hacer todas las cuentas. Porque me voy a morir. Más 600 por 80. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?